Gracias. 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 Yo no quisiera hablar mucho, pero quisiera hablarle un cuento, hace poco leí lo decimos de una convicción de cuentos que se llama Mi Crescino. Nuestra familia, de tres, habla a la mujer. Entonces ella está en adelante en esas épocas en las que la familia llegaba juntos, hablaban, trasladaban, y con la decisión de sus hijos. Estaban de cualquier forma, viendo la televisión, están juntos pero no pueden hablar o se comunican porque la decisión se domina sobre los tres. Y luego dice, pero las cosas siempre pueden ser, porque después la decisión llegó al ordenador. Entonces hay los ordenadores, de manera que su marido y sus hijos tengan dado su obligación a trabajar con el ordenador o a jugar con el ordenador, ya no se llama juntos, y entonces añora los tiempos en que veían nuestras decisiones de los ordenadores. Siempre la incomunicación puede incrementarse y ir a peor, hacer alegras, porque ya también tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Bien, pues esperando que las cosas no vayan a peor, y que la televisión y el internet no supongan que la incomunicación de las familias y de las personas, yo creo que vamos a buscar este curso en algo tan importante como estos formatos y contenidos. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el señor San José, director del curso, que nos va a hacer una introducción al mismo y también a la vicepresidenta primero. Muchas gracias, director. Muchas gracias a la vicepresidenta, primera de los días, ¿no? Por haber dado la presentación para inaugurar este curso, señor alcalde de la Secretaría de la Resistencia. Creo que como profesional del medio estoy preocupado y estamos preocupados en general los periodistas por el futuro, de los que es la herramienta comunicativa más formidable, más populosa del siglo XXI, la televisión, la administración de la televisión, como medio informativo, como medio formativo, también como espectáculo de entendimiento oístico que no tiene el nuevo rival, y preguntamos qué televisión está moviendo ahora y qué televisión tenemos que hacer en un futuro. ¿Por qué? Porque cambia el panorama. Hay una revolución tecnológica que va a ser mucho más importante que el paso del blanco y negro al color, el llamado apagón analógico, los viviendes a la duro de la esquina, habrá una presentación de canadeses, de visión digital terrestre, en TDD, que eso va a modificar la forma de trabajar desde los periodistas, la forma de trabajar desde los profesionales de la televisión. Por este curso, en este curso, se va a hablar del presente y especialmente del futuro, van a desfilar los máximos responsables de contenidos televisivos de todas las cadenas. A lo largo de estos cinco días vamos a poder escuchar a los responsables de los contenidos. Más de uno de este curso es el Secretario de Estado de Intercomunicaciones, Francisco Rose, y me parecía muy pertinente, muy un autónomo, que inaugurara un interés a la de la venta. Desde su responsabilidad en el gobierno, ella asume la relación con las empresas televisivas, con la médula de la organización televisiva en nuestro país. Y si además me consta que es una persona preocupada por la televisión, por el papel de la televisión, y por el buen uso de una herramienta en la cual la sociedad está muy implicada. No podemos pensar los periodistas, estamos a margen de todo, siempre tenemos licencia para hacer cualquier cosa. Los periodistas internacionales, los contenidos televisivos, al mismo tiempo evidentemente reivindicamos algo fundamental como salida de Estado por la salida de trabajo, pero la televisión que ha sido hace un tiempo un medio de comunicación con un alto componente cultural, seguramente en estos momentos tiene una exigencia de conseguir la audiencia, que así diría cualquier precio, porque la audiencia lleva la publicidad, la publicidad a la zona de los resultados, y las televisiones, esto lo digo, porque si no son OEGES, son empresas, empresas que quieren ganar dinero. Ahora, habrá que decidir el papel, habrá que ver ahora en la publicidad de canales cuál es el rol que tiene asignado cada uno, qué contenidos televisivos de calidad podemos ofrecer, y seguramente pensar que la calidad en absoluto está reunida con la audiencia y con la administración por parte de los espectadores. Este es el enmarque del curso, vamos a escuchar a los profesionales, y hoy vamos a escuchar cómo está la primera intervención inaugural a la vicepresidenta primera del gobierno. Yo creo que a gusto se habrá consejo audiovisual en nuestro país, y ahora hay un conto, qué piensa el gobierno, qué piensa el simple esfuerzo, vamos a tener sobre las respuestas en la intervención que haga la vicepresidenta. Muchas gracias, quiero agradecimiento y actitud por el alcalde de curso, y gracias a todos. Muchas gracias, querido director, muchas gracias por tus palabras, querido director, querido Antonio, querido alcalde, amigas y amigos, buenos días a todos. No cabe duda desde la televisión, es hoy no sólo el medio de comunicación más potente, sino además, y por esta misma condición, uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Son muchas las disciplinas, desde la antropología a la filosofía, desde la politología a las bellas artes, que se interesan por la televisión en sus múltiples perspectivas y ángulos, en sus ángulos que esta ofrece a la observación y al análisis. También en nuestro país, la televisión es una fuente inagotable de debate, aunque ciertamente en los últimos años, la discusión ha pertenecido más al mundo de lo político y lo empresarial, que al ámbito académico. No puedo decir de otra manera en un momento de transición tecnológica y de nueva definición legal como el que estamos viviendo en España. Los operadores, el sector, los canales, la asistencia y las audiencias son siempre muy importantes como para acaparar el debate sobre la televisión. Pero, además debe haber un espacio para la valoración física e indeterminación, para el pensamiento en torno a su naturaleza y su carácter como medio de comunicación, a el papel que desarrolla en la sociedad, y desde luego los efectos indudables que tiene sobre ella. Un espacio para reflexionar sobre lo que la televisión puede y debe hacer por nosotros, por los ciudadanos, enhorabuena pues a los organizadores de este curso, que va a proporcionar precisamente este espacio y esa reflexión en el plano académico, siempre un plano menos urgente, pero tan necesario para todos. Sin duda, las aportaciones de los ponentes nos van a proporcionar una amplia proyección del futuro del medio irá a contribuir a enriquecer nuestras posibilidades desde diferentes distintas exposiciones en un ámbito tan marcado por la perspectiva mundial y especial. Para mí, desde luego, abrir el curso es un honor y agradezco. Muchas gracias, Antonio, por tu amable invitación, porque el presente y el futuro de la televisión, y muy singularmente en su dimensión social, es un asunto que por razones del cargo que desempeño, además de ocuparme, me interesa de manera especial. Bueno, ¿cómo puede servir la televisión a la sociedad? Creo que esa es la gran pregunta que todos cuando tenemos algo que ver, algo que decir o algo que hacer sobre este asombroso medio de comunicación, estamos obligados a plantear, sobre todo por la enorme influencia, lo decíamos antes de entrar en este coloquio, que el medio ejerce en todos los ámbitos y espacios de nuestra vida pública y privada. Creo que el periodista y estudioso de la comunicación, George Gertner, explica muy gráficamente esa enorme influencia cuando afirma que la televisión cultiva a la audiencia, cultiva a sus públicos, implantando en ellos una visión del mundo y unos valores comunes. El cultivo del que habla Gertner puede aplicarse además en su sentido estricto, porque los efectos sobre la psicología, sobre la percepción y sobre el modo de ver las cosas que los espectadores van creciendo en la medida en que crece la exposición al medio, en la medida en que se alimentan con el nutriente audiovisual. Gertner elaboró esta teoría después de estudiar más de 4.500 programas de televisión y realizar un enorme trabajo de campo con distintos públicos. Pero creo que todos nosotros, simplemente por observación, somos muy conscientes del papel central que la televisión juega, ya no únicamente en el plano político y social, sino en la configuración de esa aldea global que predijo Maruján, que es hoy nuestro mundo, sino también, no solo en la aldea global, sino en el ámbito individual, en el ámbito de la persona y del ciudadano. Y lo cierto es que los estudiosos no han hecho el mejor diagnóstico de lo que esa influencia supone para la sociedad. En su provocador y ya clásico ensayo, ¿Cómo viven la sociedad televisiva? Giovanni Sartori afirma que la televisión, la cultura de la imagen, que en realidad no considera cultura, la cultura empobrece el conocimiento hasta el punto de incapacitar a los individuos para articular ideas claras y diferentes. Mientras la realidad se complica, dice, las mentes se científican. Y nosotros estamos cuidando a un videolino que no cree. El homo viden frente al homo sapiens. Es una perspectiva ciertamente inquietante a la que se muen las personas que encontramos también elementos para reflexionar de manera cuando menos crítica. Elementos como el de la creciente monopolización del medio por parte de grandes grupos mundiales que concentran en muy pocas manos no solo la televisión, sino la comunicación en su sentido más amplio. Desde la prensa escrita o la industria editorial hasta la telefonía, el entretenimiento y las redes digitales. Elementos también como el de la precarización o el deterioro en el desempeño de la profesión periodística sobre el que alertan muchos expertos en un momento en el que los informadores se han convertido ya en proveedores de contenidos, en estructores, en correctores, productores, en fin, de toda función que sea necesaria para difundir información. Y esto no siempre disponiendo de los medios, de los recursos y sobre todo del tiempo necesario para realizar con plena dedicación estas tareas. Hablamos, por tanto, de cuestiones tan importantes como son la calidad, la pluralidad, la solvencia de un medio cuya existencia en la sociedad es tan indecisible como su humanidad. Cuestiones en cuyo fondo late algo tan importante como es la propia calidad de la democracia. Porque sin una ciudadanía informada y formada, sin una ciudadanía cinística, sin una ciudadanía capaz de formarse opiniones y tomar posiciones, no hay verdadera democracia. Y en todo esto tiene mucho que ver en nuestros días y en todo el mundo, solo aquí, la policía. Cuestiones que todos estamos obligados a abordar desde nuestras respectivas responsabilidades para que el mensaje del profesor Sartori no pase de ser solo una lúcida advertencia, una visión para navegantes, para que una realidad compleja no se traduzca en imágenes significadoras y carentes de sentido, para que lo que la televisión cultive en la audiencia sean valores positivos, sentido crítico y una visión del mundo fiel a su riqueza y su diversidad. Pues bien, el primer paso en esa dirección es indudablemente el de la calidad. Calidad en una información independiente, veraz y abierta a todos los sectores, sensibilidades y colectivos sociales. Calidad en una apuesta por la educación, por la educación, por la divulgación y el conocimiento y contra la incultura y la imaginación. Calidad en una oferta de entretenimiento que nos haga sentir y nos haga disfrutar sin recurrir a espectáculos poco edificantes rayanas en ocasiones en la indignidad. Calidad en la introducción de las nuevas tecnologías y en el apoyo a la creación de buenos productos audiovisuales. No hay género que no pueda ser tratado con el dinero técnico, con cualidad ética y estética, en definitiva con inteligencia. Ya dijo un abuno que la inteligencia es lo más revolucionario que hay. Porque un trabajo bien hecho, un producto de calidad, cambia, mueve siempre a la audiencia, la enriquece y contribuye, desde luego, a elevar su nivel de exigencia. De este modo, el sistema se realimenta de arriba a abajo y no hasta la llamada basura mediática, o lo que su compañero Carl Bernstein ha llamado la epidemia de la cultura idiota. Podemos afirmar, por tanto, que entre los primeros deberes de una televisión socialmente responsable en el siglo XXI, se encuentra, sin lugar a dudas, el elevar la calidad de sus productos. Es una tarea necesaria que no puede ser relegada ni haya discusión suficiente en una siempre discutible demanda de la audiencia. La obligación de quienes manejan los hilos que hoy deje nuestro mundo, los hilos de la comunicación, y en particular de la comunicación audiovisual, es no olvidar que junto a la cuenta de resultados hay una cuenta de continuidad, una cuenta de la educación, una cuenta de espíritu crítico que nuestros hijos van a saldar. Y no podemos dejarles vender ni les oro una enorme deuda. Este es, sin duda, uno de los grandes desafíos de la comunicación de hoy. La elaboración de productos audiovisuales que aporten entretenimiento inteligente, que transmitan conocimiento de manera amena, que sepan aprovechar las posibilidades de las nuevas herramientas tecnológicas. Todo ello debe ser uno, constituir uno de los grandes objetivos del futuro, tanto para los creadores e investigadores como para la industria mediática, que en mi opinión debería apostar decididamente por estos proyectos, especialmente ante la revolución digital que se persigna en el horizonte. Y me dirán, y a gobierno, y los gobiernos, por supuesto, también tenemos que hacer nuestros deberes. Deberes que consisten, básicamente, en establecer las bases, las vías, para que el gran soporte de la transmisión llamado televisión sea una herramienta adecuada precisamente para esos fines de los que venimos hablando. Y en ello venimos trabajando. Venimos trabajando ya desde la anterior legislatura. En primer lugar, desarrollando un modelo de televisión publica independiente, de calidad, viable y responsable. En definitiva, una televisión realmente al servicio de la sociedad. En segundo lugar, clarificando y ordenando un escenario audiovisual que asegure a los ciudadanos la mayor pluralidad posible y el mejor aprovechamiento de las posibilidades de televisión. Un escenario en suma al que puedan acceder y hacerse oír todas las cosas. En tercer lugar, favoreciendo y apoyando a un sector capaz de afrontar con esto la revolución tecnológica del paso a lo digital y generar esa televisión de calidad que reclama una sociedad democrática avanzada. Por lo que se refiere a eso, quizás son las organizaciones del gobierno de que por lo que se refiere a la televisión pública, creo que a estas alturas el señor es preciso subrayar porque la realidad se ha encargado de hacerlo la importancia de una reforma que ha permitido a nuestro país aprobar una asignatura que tenía pendiente desde el principio. Hoy España cuenta con una radiotelevisión pública estatal desgubernamentalizada que se rige por patrones comerciales y de servicio público delimitados en su mandato marco en un mandato marco aprobado por el Parlamento y que tendrá desarrollo en los sucesivos contratos programados. Por tanto, en apenas cuatro años hemos dado pasos de gigante en ese camino de independencia que han dado los medios públicos estatales. Como hemos dado muchos otros en muy distintas direcciones pasos que nos han llevado a hacer la octava economía del mundo en uno de los países más avanzados en derechos sociales. Y así vamos a seguir recorriendo el progreso, el camino del progreso económico y social. Convencidos cuando estamos de que vamos en la buena dirección. Convencidos de que con trabajo y confianza superaremos las dificultades económicas. Convencidos de que con diálogo y voluntad de acuerdo encontraremos un sistema de financiación autonómica que permita seguir manteniendo en nuestras manos la llave de la igualdad y de la cohesión. Convencidos como estamos de que juntos pondremos a la violencia terrorista. Convencidos como estamos que por la vía del diálogo y del acuerdo hacemos más fuerte el cambio. Un camino en el que hay que haber siempre presente el concepto de responsabilidad social. Siempre. Un concepto de responsabilidad social que debe animar a los medios públicos. Tan presente que queda como les decía explícitamente reconocido en el mandato marco al que me he detenido en su artículo 49 se establece que dicha corporación la corporación de Radio Televisión Española asistirá la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social económico y ambiental ante los ciudadanos y ante sus propios trabajadores. De este modo Radio Televisión Española se compromete a transmitir conocimientos. A saber recursos de producción para la elaboración de contenidos solidarios. A formar profesionales de países en desarrollo a través de programas de décadas. A gestionar con transparencia. A desarrollar políticas medioambientales sostenibles. A elaborar un código de ortológico así como una guía de buenas prácticas que sirva de base a su gestión y a su programación. Y lo que me parece muy importante especialmente importante que se comprometa a escuchar a la audiencia a responder a sus preguntas y a tomar en consideración sus sugerencias. Creo que todo ello sinceramente debe exigírsele a una transmisión pública pero que debe pedirsele también a las cadenas de ciudadanos. porque más allá de su carácter de concesionaria de un servicio público tienen una clara responsabilidad ante la ciudad. En este aspecto es cierto que los medios públicos deben predicar con el ejemplo y no cabe duda de que lo están haciendo pero he dicho también que las decisiones privadas están llamadas a colaborar. Y para que vean que es una colaboración que valoramos no quiero dejar de explicar algunas iniciativas de canales privados que tienen un marcado carácter solidario. El programa 12 meses 12 causas de Telecinco ya con 8 años de vida o el canal de la Fundación Antena 3 Fans 3 dirigida a niños enfermos que se emiten 30 hospitales de la Comunidad de Madrid constituyen un buen ejemplo de lo que digo. Pluralidad de 8 comunidades autónomas de 8 comunidades autónomas. Pluralidad otra condición imprescindible para un buen servicio a la sociedad. Una condición a favor de la cual ha trabajado el gobierno y en su labor de ordenación del sector audiovisual. Este es un punto en el que quisiera destacar ante todo la actitud abierta de respeto y de diálogo que ha animado y va a seguir animando al gobierno. Hemos escuchado a los operadores hemos tenido en cuenta sus diferentes posiciones y hemos procurado conciliar las de ellas desde una respectiva de interés general todos los tratamientos que nos han efectuado. Y sobre todo lo hemos hecho desde la ecualinidad sin politismo con honestidad democrática y atendiendo siempre al objetivo final de todo el proceso que son los ciudadanos. Y es que somos muy conscientes de la importancia que reviste para la sociedad el que el escenario audiovisual sea de verdad el foro público de reflexión de contraste de pareceres e ideas que la democracia del siglo XXI ha asignado como papel a los medios de comunicación. Un foro en el que las opiniones personales den paso a la opinión pública. Un paso importantísimo porque supone el tránsito desde la reflexión privada a la deliberación pública y la toma colectiva de decisión. Porque transforma al súbdito informado en el ciudadano ártico. Y ese es el vínculo social que une la libertad de decisión con el derecho de participación. Pero también queremos un escenario audiovisual moderno. Un sector en el que vendrá la calidad y en el que se den las condiciones para el salto futuro que nos invitan las nuevas tecnologías. Un sector en el que se invierta en innovación. En el que se busquen y pongan en práctica nuevas oportunidades. Un sector que apoye las artes audiovisuales. Un sector que prime la profesionalidad y la calidad. Porque como antes les decía la calidad es una inversión en ciudadanía. Y en esa inversión va a seguir esclavándose siempre el gobierno trabajando con todos los operadores y buscando el mayor consejo. así lo estamos haciendo en la elaboración general de la elaboración de la ley general audiovisual que el gobierno está dispuesto a que esté operativa a lo largo del próximo año. Y así lo vamos a hacer tanto con la regulación del consejo de medios audiovisuales. Amigas y amigos la calidad la pluralidad la torbencia profesional todas estas cuestiones sobre las que les he hablado podrían haber sido suficientes en el recuerdo. Hoy nuestro mundo demanda de la responsabilidad de los medios de comunicación y muy particularmente de la televisión un compromiso con la violencia un compromiso activo con los grandes reyes que tiene planteados nuestra sociedad un compromiso acorde con la influencia que realmente nos llega sobre ella. Es claro que solo los propios medios pueden y deben dar contenido a este compromiso pero no duden que el gobierno va a apoyar en esta tarea y va a propiciar siempre que lo considere beneficioso para la ciudadanía de manera respetuosa y ponderada la adopción de acuerdos que puedan aportar entre otros soluciones para todos. Así lo hemos hecho ya en varias ocasiones y creo que con ello hemos abierto un camino por el que debemos seguir avanzando. Me refiero en concreto al código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infantes y al acuerdo del gobierno con las principales cadenas de televisión para poner en marcha medidas contra la violencia de la violencia. Se trata de dos problemas candentes de nuestra sociedad y de dos colectivos que precisan de una particular atención y apoyo. El primero es de los niños porque se encuentra especialmente desprotegido ante el propio medio. El segundo el de las mujeres maltratadas porque están siendo víctimas de un fenómeno de naturaleza tan compleja tan anulada en la vieja red de la historia de la costumbre social que es necesario atacarlo desde la nueva red que está cambiando nuestro mundo la red de la comunicación. no es el momento ni el lugar para detenernos en un análisis formalizado de estas dos intenciones. En ambos casos dicho análisis arrojaría sin duda luces y sombras pero creo que debemos ser capaces de entender en todo su valor haber dado ese paso porque eso no pasó y significa significa que las televisiones están dispuestas a comprometerse y a dar respuestas a los problemas de la sociedad significa que entienden su papel su papel que la democracia les asigna como constructores del entramado que articula y da sentido hoy a mí. Significa que podemos contar con ellos que podemos contar con ustedes para hacer frente a los retos a los que esta nueva realidad tan novelista tan fluida tan necesitada de respuestas de la gente. Yo creo que hacerlo así es una cuestión de responsabilidad es un deber democrático es una demanda no solo del gobierno que también sino del conjunto de la sociedad de la sociedad. La verdad es que ha respondido su intervención sinceramente a lo que le ha denunciado la responsabilidad social de la televisión un proyecto de la calidad de la ética de la ética de la estética que es el caso de la inteligencia la cuenta de los resultados pero sin olvidar la cuenta de los conocimientos la cuenta por la responsabilidad social por la prioridad por la modernidad y más de país también y junto a la televisión y después yo tengo un titular y hago casi la primera pregunta y invito a todos los alumnos a que lo sigan deberíamos estar a un viernes con un discurso y no es la oportunidad o sea que eso no es el privilegiado bueno bolijo de su intervención que en el año de su nuevo vicepresidenta habrá consejo de lo visual de España espero que podamos alcanzar el contenido necesario y realizar todos los trabajos que el gobierno por supuesto se han hecho para realizar con el sector creo que debe ser el resultado y producto del consenso el que podamos uno tener en marcha la ley general audiovisual que es muy importante porque la que tiene el marco regulador el que va a establecer lo que luego tiene que hacer el consejo es decir la norma la norma de referencia en donde estén contenidos la ordenación la regulación y la forma de actuación del sector en un mundo tan complejo que además se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías se tiene que adaptarse a la pago de cambio el sector de la tecnología de la tecnología y la tecnología se tiene que adaptarse a las nuevas formas de televisión la televisión de movilidad y todo lo que las tecnologías se aporta por lo tanto el marco fundamental lo primero en lo que tenemos que trabajar en lo que estamos trabajando y en lo que es fundamental llegar a un gran acuerdo con el sector es la ley general provincial esa ley también tendrá otra ley que será la de el consejo regulador y la que tiene que establecer las garantías de los ciudadanos de que todo no esté establecido la ley muy bien preguntas muy bien si hay una línea si hay una línea de lo que decíamos ahora de el consejo regulador y de la ley del audiovisual queríamos el modelo que se está llevando a cabo en Cataluña con el consejo del audiovisual de Cataluña ¿sería un modelo de la serie de la serie que tuvo su significación de la serie de la serie tenemos que establecer los parámetros del debate el debate se tiene que producir con el sector se tiene que producir con la sociedad se tiene que producir con los grupos políticos tenemos que ir a un modelo que tenga como referente los parámetros europeos de órganos que existen en otros países y va a ser un debate muy importante yo creo que muy interesante y tras ese debate y tras el acuerdo al que lleguemos pues seguro que establecemos el modelo que los ciudadanos reclaman y que tiene que en definitiva contribuir a una finalidad aquí no se trata de que establezcamos un órgano regulador de los medios que intervenga estableciendo restricciones a las libertades que están consagradas en nuestra Constitución sino que al contrario garantice el ejercicio de esas libertades como una distancia más además de las que ya tienen garantizada el ejercicio de esas libertades que son los platos de las ciencias y los órganos de ciencias que se han producido en nuestro sistema democrático ese es el modelo y ese es el debate que en este momento nos está haciendo la decisión de la mesa con toda la experiencia que tenemos en España con la experiencia que hay en otros países que llegaremos a un acuerdo con el sector con los grupos políticos con todo lo que está haciendo en este país pues vamos a ser referentes y vanguardia de garantía de derechos porque en la que estamos hablando siempre que abordamos el tema de los medios de la comunicación estamos hablando de derechos y de derechos de nuestro sistema que es de conformación del sistema democrático de la vida dentro de la línea de mejorar el consenso pero parece que ahora hay más cosas o de momento de los consenso o de cosas para más es porque la visión de las televisiones las televisiones públicas y las televisiones privadas y las televisiones privadas dicen que para llegar a la línea visual hay que definir el marco de la atención pública cosa que la ley se aprobó pero ellos dicen que y parece ser que se definicían la atención pública que tiene más importancia científica según ellos la publicidad la televisión española deberían de dejar de la publicidad al igual que las tres y a la vez dicen que la ley actual de la reacción pública deberían de dejarse también a su decisión y parece que en ese marco hay todavía una serie de problemas que se presentan bueno esta es la terna en estos momentos de discusión yo creo que es un tema verdaderamente muy importante el tema del juego del espacio de la televisión pública del espacio de las televisiones privadas que tienen que convivir y coexistir y yo creo que pueden deben convivir y coexistir hoy como señalaba en la intervención y como todos ustedes saben es verdad que en la legislatura hemos promovido una reforma de la televisión pública que se regula por parámetros comerciales pero que atiende sobre todo al concepto del servicio público que está en la ley que tiene que atender por lo tanto a algo que es importante es el servicio público pero el servicio público no está reunido es decir la finalidad fundamental de cumplir con el servicio público no está reunido con hacer también una televisión que a su vez sea una televisión de calidad y también de entretenimiento y que sea además en términos de vista económico para los ciudadanos que comunican existen ese es el modelo que hemos definido nos hemos comprometido a ir reduciendo a reducir en estos tres primeros años del contrato programa la publicidad tres minutos en los tres meses años bueno eso pone de manifiesto que creemos que hay que hacer un ajuste pero ese ajuste que hay que hacer no es un ajuste que lleve a que se le van a atender tampoco se pueden atender esos deseos de las televisiones privadas de resucir más deprisa ni absolutamente en todo en la publicidad de la televisión pública hay que ir a que un ajuste un ajuste y yo creo que bueno que es verdad que todas las televisiones la pública y la privada pero sobre todo las televisiones públicas se enfrentan en estos momentos a una situación compleja que viene derivada de el tránsito a un nuevo modelo tiene que abordar una situación de ese tránsito de adopción de las nuevas tecnologías tiene que abordar el tema de la publicidad tenemos que abordar todo el tema de los ajustes que se está produciendo en la publicidad no sólo como consecuencia de las dificultades económicas que puede haber ahora que puede haber determinado que haya habido en los últimos meses una caída de la publicidad sino también porque hay también hay también un tránsito de la publicidad a otros medios de internet todo esto hay que abordarlo y producir tanto en motivado como en opuesto les recomendaría que ese es el reto que tenemos ahora las condiciones privadas tienen que hacer un ajuste la publicidad también tendrá que ir haciendo un ajuste el primer ajuste se va a poner de manifiesto en su contrato programa y este va a ser el primer año que reducimos un aumento de la dificultad que se supone un descenso de ingresos importante para la televisión pública vamos a cumplir nuestro compromiso pero yo creo que no todos los problemas están en el tema de la publicidad al final la publicidad se ha tenido con el impacto en la audiencia el tema es muchísimo más complejo que todo eso y por tanto desde luego tenemos que abordarlo es evidente que desde el problema de la comunicación se va a ser libre de la comunidad en los procedimientos de la comunicación que tienen que tener un asistente pero junto a eso tienen también una responsabilidad de hacer una televisión de calidad y de que respete no solo los parámetros democráticos sino que tenga el principio como principio también esa responsabilidad social de la influencia que las elecciones tienen en la promoción creación y construcción hola buenos días recientemente hemos asistido a un asesor histórico en la en la espera de autonómica de Telemadrid con un apagón de prácticamente 24 horas dos a semana dos días prácticamente seguidos independientemente de las razones que hayan llevado a esta apagón está claro que a Telemadrid se le ha gustado una cierta manipulación pero creo que esto no es exclusivo Telemadrid es decir que todas las las elecciones autonómicas de algunas formas seriamente monetizadas por los órganos autonómicos la pregunta es dentro de esta ley general de la ley visual se contempla una modificación de la ley de terceros canales porque a las elecciones autonómicas ahora se las atusa de obsoletas y de costosas la ley general contemplaría una modificación de la ley de terceros canales para conseguir un resultado similar que se ha conseguido con direcciones en la entrada con esto se preguntemos es medio planteado y el sistema que el contexto a la vez creo que tiene bastante relación yo creo que desde luego antes como venir nos gustaría que las elecciones públicas autonómicas siguiesen dentro de la elección pública y desde luego hasta hemos estado a trabajar hemos tenido ya la baja legislatura aproximaciones a a otros puestos políticos para que ver cómo se podría llegar a un cierto acuerdo o trabajar en un cierto consenso en donde las elecciones autonómicas se ajustasen o si quieren un modelo sin asalto sin asilar al modelo de la elección española para hacer elecciones más independientes más plurales Yo creo que ahora deberíamos tratar antes de hablar de las elecciones normativas de buscar una forma de tratar de buscar también el consenso y una aproximación entre acuerdos entre la elección pública estatal y las elecciones autónomas de forma que pudiéramos ir produciendo una aproximación que permitiese primero una mayor calidad una mayor rentabilidad y un avance en este modelo que se acaba de señalar que nosotros creemos de forma que nuestro panorama de televisión pública los actores siguientes los parámetros de la desgovernmentalización que ha seguido la televisión pública estatal de la sostenibilidad desde el punto de vista del modelo comercial con responsabilidad de los sectores y el desarrollo de los criterios digamos de calidad democrática y de servicio público definidos siguiendo en este momento además la de la europea una de las que nos vamos a hacer la ley general audiovisual que hace la transformación la última adaptación que ha habido en Europa de la televisión por tanto es un tema que lo tenemos ahora encima de la mesa que lo planteamos la posibilidad en ese avance que tenemos que ir haciendo también de ajuste de lo público en tratar de buscar acuerdos que también van a ser importantes en el espacio de la ordenación de todo el sector acuerdos con las audienólicas para un tema que tenemos que ir trabajando más que tratar de hacerlo al revés a una modificación legal que antes no tenga una base de apoyo político y social en todo el mapa de la que es la primera es el 30% de recortes de la publicidad institucional que se hicieron público hace un mes en el Consejo de Ministros había un 30% menor de la publicidad institucional y el sector en este momento está levantando un poquito de aire en lo jefateria de publicidad y el segundo tema también es autocontrol de la publicidad que se ha hablado de los consejos audiovisuales y autocontrol de la publicidad está haciendo con el que la misma parte de los consejos audiovisuales un trabajo que se ha hecho en varios ocasiones pero no ha dispuesto a los ciudadanos en absoluto y ahí podría haber una vía alternativa al consejo de la turba que resuelve muchos menos temas y 10 veces más caros y por último la TNT de pago la TNT de pago es un tema que en los grupos en que no se han estado de batalla y no tendría que a los abajeros de los mismos votos en cierto de su encabez decía que él no creía que la TNT de pago fuera a llegar antes de la pago en analógico prácticamente apostaba por ello porque ningún aparato de codificador funciona los actuales con la TNT de pago por lo cual significaría un transmite para todos los ciudadanos como ven que hemos tomado también bueno vamos a ver si son temas diferentes en el primer lugar me habla de la restricción de la publicidad evidentemente nosotros anunciamos ya hace varios consejos de ministros y vamos a ir a una reducción de la publicidad por varias razones primero porque es verdad que el año pasado se había incrementado un poco más la publicidad debido a que aprobamos leyes muy importantes como pudo ser la ley de dependencia la ley de igualdad que requirieron de publicidades comunitarias bueno con respecto a la unidad ha habido una restricción de la publicidad institucional no de la comercial lo digo porque hay determinados elementos de publicidad entre comillas institucional pero que no es totalmente institucional sino que es comercial y esa no sufre la restricción por lo tanto creo que eso es bueno para el sector que en estos momentos sí que está teniendo determinadas pero tienen que entender que lo lógico es que vayamos a esa denuncia de publicidad institucional precisamente porque una de las socios sociales del gobierno es no utilizar la publicidad nada más que para hacer información no para hacer propaganda sino para hacer información lo que sí la publicidad institucional comercial y atentado que es a través de los formalismos fuentes tutelados de las instituciones públicas es así que no va a tener un principio de prescripción le pongo un ejemplo de España que es una institución pública que va a elegir por los intereses más comerciales que por los intereses institucionales y eso desde esa perspectiva yo creo que es positivo para el tema sector en el control de la publicidad que se ha llevado a cabo me parece muy efectivo pero yo creo que ese es un tema y otro tema diferente es las competencias que pueda tener el futuro tenemos que vuelvo a repetir que me parece muy importante antes de concretar los contenidos y los límites que nos pongamos de acuerdo pero lo que sería de alguna manera el órgano regulador que evidentemente se va a ver un régimen de derechos de concesiones que hay un régimen de por tanto hay derechos de concesiones pero también un régimen sancionador que se está en la ley todo eso ¿qué es mejor? ¿que lo haga el gobierno o que lo haga un órgano de la ley? un órgano como puede ser un consejo de medio de la ley hoy el órgano regulador tiene que haber que el órgano regulador como hay en los derechos de 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 los derechos audiovisuales que tiene como visión garantizar aquí estamos hablando de la garantía que no podemos perder de vista de los derechos de los ciudadanos no portamos nunca de vista en este debate que este no es un tema de control por parte del gobierno porque el gobierno no va a controlar nada eso no lo será de decir pero si socialmente yo yo hago un instrumento de garantía de los derechos de los ciudadanos estamos hablando de esa cosa por lo tanto yo desde esa perspectiva no he decidido al debate yo no tengo miedo de que el debate no hay que tener de la perspectiva pero bueno estamos hablando de los derechos de los ciudadanos estamos hablando del derecho a la información estamos hablando ni más ni menos que el derecho a la unión que es auxiliar te va a aplicar en una sociedad democrática eso es verdad que se dice la tutela la tiene el poder judicial con impuestos pero la tutela la tiene el poder judicial lo va a seguir teniendo gente porque además nosotros tenemos un modelo constitucional con una enorme despierre de la judicia efectiva pero que haya la judicia efectiva no significa que no haya un órgano previo a la tutela que garantice la aplicación a la regulación a la regulación a la regulación independiente nombrado por el Parlamento y todo eso lo que tenemos que ver si viene el acuerdo es como ver si ahí hay que fijar lo que serán los límites de las funciones que tenga pero que tiene que sustituir que debe actuar y que debe actuar además siempre pensando en el beneficio y en garantizar los derechos de los ciudadanos y en el mundo además cada vez más como eso lo tenemos y luego me plantea usted otro tema un tema que hay que ver bien la ley de la revolución la televisión transitarre la televisión transitarre de la y como vamos a ver yo lo voy a dar ahora porque lo tenemos que cerrar también con el texto tenemos que cerrar el mapa digital tenemos que ver que más allá de promover la ley hay muchas cosas que hay hay muchas secciones que alzar antropólogos de la ley esto es hacer la ordenación para que antes de los 2010 tengamos el panorama audiovisual que deje muy la pública que alineadores introduzca transparencia busca equilibrio y hacer posible que se haga un acuerdo ese es el trabajo en el que estamos para llegar a este trabajo hay que dar mis espacios entre ellos el primero antes de hablar de alguna otra cosa hacer un análisis de ese mapa que reciben en estos momentos en España de elecciones estatales autonómicas y locales y de 2010 de SAC no quiero descubrir el número de canales de selección digital de red 3 que tendremos en 2010 porque es muy grande y el camino de eso lo tenemos que hacer SAC tenemos que hacer creo que tenemos una gran oportunidad para llevar a cabo ese trabajo de administración y yo espero que lo hagamos entre todos y que finalmente lo que haya es una remisión mejor más curar más valida para el conjunto de los ciudadanos y que además repito que entonces el gobierno quiere que el sector audiovisual siga siendo un sector sostenible potente pero cuidando los derechos y su responsabilidad de cambio de la sociedad sostenible y potente económicamente y con responsabilidad muy bien pues llegamos hasta aquí el vicepresidental su intervención en esta elección en la Argentina rural vamos a alejar a que gobierno y eso es el presidente de la administración muchas gracias presidenta y tenemos mi acceso a esto que es una reunión para todos para el director para el gobierno y también para la ciudad muchas gracias 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 gracias